La ganadora de la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia a Mejor Largometraje Mexicano fue Carmín Tropical, dirigida por Rigoberto Pérez Cano, una cinta inteligente inmersa en un abanico de géneros, incluido el documental. Platicamos con el director oaxaqueño para que nos hablara más de ella. Y seguramente tú nos podrás explicar dónde la podemos encasillar, si es cine negro, policiaca, es un thriller o igual tiene de todo. Yo creo que la película tiene muchos impactantes, por un lado es la ficción, el documental, el género negro, el thriller. Creo que no la podré encasillar porque eso fue lo que pretendimos desde el momento que estábamos estudiando, hacer una película que tuviera todas estas aristas, tuviera todos estos ámanos. Sin embargo, creo que si algo tiene Carmín Tropical es que no se parece a otra película sobre investigación criminal, sobre los mushes o los transvestis y sobre todo creo que podría atreverme a decir que es una película única. ¿Cómo concibes a los personajes? Sobre todo, ¿cómo eliges a quién va a ser mushe? ¿Sabes que es José? Mira, fue un problema, no fue un problema, fue un proceso muy largo. Creo que en el momento en que escribí el guión sabía perfectamente cuáles eran las características del personaje, sin embargo, no sabía quién lo iba a encarnar. Creo que tanto José Pesina como Luis Alberti representan para mí lo que yo ya había tenido en la cabeza como escritor y como director y creo que verlos trabajar me confirma que fue la elección ideal. Creo que sus capacidades como personas y como grandísimos actores son muy amplias y eso me parece que es punto culminante para mí como director tener a maravillosos actores. Tú escribes el guión en colaboración, dices que de inicio se pensó así, pero ¿por qué agarrar este tema? ¿Cómo surge la idea? Mira, es una idea que traigo desde hace muchos años. La vine trabajando mucho tiempo. Creo que las asesorías de la gente que me ayudó, entre ellas María Novaro, Miguel Macharsky, Paula Markovich, Martín Solárez, Nacho Ortiz, fueron fundamentales para mí. Creo que la parte de ellos es fundamental para poder decir que escribí esa historia. ¿Cómo ves el festival de Morelia y qué le deparas aquí a tu película? Mira, yo creo que Morelia es uno de los festivales, si no es más importante de México, creo que ya tiene una carrera consolidada. Yo tengo un agradecimiento muy grande no solamente al festival, a toda su organización, sino a Daniela Michel que siempre ha creído, que siempre ha estado muy atenta de mi trabajo. Y bueno, creo que después de Norteado creo que me queda muy claro que el verdadero premio es terminar la película y sobre todo que la película llegue al público. Creo que esos son los verdaderos premios, eso es creo lo que debería de tener un director. No considero que haya una competencia porque no es un deporte, más bien es una forma de ver el arte cinematográfico y yo lo único que espero es que le vaya bien, que le vaya bien con el público, que le vaya bien con la crítica. Y si viene un premio, pues agradecidísimos, felices de la vida. Si no viene, es algo que yo ya aprendí. Creo que el verdadero premio es terminar la película y que se transforme la mirada de ese espectador que llegó con una interrogante sobre lo que significa el mundo mushe y sobre lo que significa Carmen Tropicana. ¿Y qué tanto sigue para esta película? ¿Se va a ir a presente? ¿Se estrenará? ¿Más festivales? Mira, ahorita tenemos pensado guardarla. Ya tenemos invitaciones a festivales internacionales del próximo año y creemos que vamos a consolidar esto en el primer semestre del próximo año. No sabemos todavía qué festival la va a tomar, pero estamos muy entusiasmados. Creemos que este proyecto se siga viendo y sobre todo que tenga una salida comercial bastante próxima. Les dejo un saludo. Mi nombre es Rigoberto Periscano, escritor y director de la película Carmen Tropicana que se presenta en la 12ª edición del Festival Internacional de Cine de Moreno. Con imágenes de Eliseo Caballero Flores, para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.